Salud corazón, porque estás solita, porque te han abandonado ¡Listo! ¡Tagna! Si algún día me dejaras No sé qué haría Sería capaz de cortarme las venas ¡Lo matamos ahora! ¡Dice! Salud señores, salud Si me dejas, me mato ¡Muchas gracias! ¡Voy! ¡Lo matamos! Nunca pensé yo que no Quieres así de amor Siento que soy feliz Porque te tengo aquí Y si algún día tú me dejaras Sé que voy a sufrir Eres mi vida, mi existencia La razón de mi vida Y si algún día tú me dejaras Sé que voy a sufrir Eres mi vida, mi vida, mi existencia Mi existencia, la razón de mi vida ¡No lo matamos! ¡No lo matamos, señores! ¡No lo matamos! Si tú me dejaras algún día No sé qué haría ¡No lo matamos! 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 ¡Salud, salud! ¡Alexander! Así, 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 así Ahí está la novia, Francisca Orgullosa y feliz, Francisca Así es Y arriba la cintura, Omar Arriba la montilla, chaleña Salud, 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 salud Felicidades ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Sí! Cintura, cintura, cintura Para los amigos de Sonido Profesionales ¡Ahí están los todos los bravos! ¡Ya! ¡Que ya estamos en el matrimonio de... ¡Benjamín! ¡Y Francisca! ¡Revisiones, felicidades! ¡Continuamos, señoras y señores! ¡Canciones, más canciones! ¡Sí! ¡Recuerdos! Voy a tomar veneno Voy a tomar veneno Para olvidarme ¡Y eso! ¡Así es! ¡Con cuidado, Juan! ¡Salud! ¡Salud por ella! Por Francisca Por Francisca y por Benjamín ¡No cantamos, Javi! Como dicen Para olvidarme Quizás así Y mis cientos pueden quemar Porque esta vida Ya no es vida para mí ¡Uy! 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 ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Cintura, cintura, mamita, cintura, cintura! ¡Oye, chiquita! ¡Oye, chiquita! ¡Sacude así! ¡Sacude así! ¡Sacude así! ¡Muevelo así! ¡Muevelo así! Y -"Muevelo así! Y ¡Muevelo así! ¡Oye! ¡Para las solteras de Taуля! ¿Y dónde está la soltera de Tata? ¡Ey, ey! Así, así Báme la cintura, manita arriba Báme la cintura, manita arriba Báme la cadera, manita arriba Coderita y sabor De Dani Mendoza Ahí vas Ahí, ahí, ahí Así, así Bueno, Yoselina Mendoza Y este es el ritmo para ti con la venta china ¡Salud! Bueno, Dani Acompaña, acompañe Acompaña, acompaña Ahora, ahora, ahora ¡Dani Mendoza! ¡Dani Mendoza! ¡Dani Mendoza! ¡Ey, ey, ey! ¡Y los supergigantes de Perú! ¡Como se va la ventaja! ¡Así, así, así! ¡Arriba la vacina, salida! ¡Y arriba la chena, salida! ¡Ay! ¡Salud, salud! ¡Ay! ¡Así, así, 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 así! ¡Mueve la cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, 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 y por supuesto en la boda del año